Nos ubicamos ahora al sur del municipio de Misco, un importante tramo carretero que este comunica con jurisdicción a Villanueva, fue cerrado permanentemente derivado de un socavamiento de tierra. Aunque en un inicio se dijo que el socavamiento de tierra fue derivado de las intensas lluvias que afectaron ayer el territorio nacional, hoy se confirmó que el colapso de la carretera que comunica al Boulevard Sur de San Cristóbal, zona 8 de Misco, con la bajada de Villalobos en Villanueva, también fue provocado por el colapso de la tubería que pasa por debajo de la cinta asfáltica. Se supone que los drenajes colapsaron por la inestabilidad del terreno y la saturación de aguas pluviales. Pese a que la reparación del tramo carretero está en manos del Ministerio de Comunicaciones, la comuna de Misco intervino y decidió cerrar el paso permanentemente hasta que la carretera sea reconstruida. Es importante mencionar que la interconexión entre ambos municipios beneficia a miles de guatemaltecos que a diario utilizan la vía como ruta alterna. Pese al riesgo que representa transitar por la zona, muchos vecinos han optado por cruzarse el tramo carretero a pie, teniendo en cuenta el embotellamiento en el lugar y que utilizar otra ruta les llevaría horas de camino. Cabe mencionar que las autoridades municipales cerraron la llave de paso de los drenajes afectados y desviaron las aguas negras de esa tubería a otro sistema de alcantarillas.